¡Esto es Cantá, hijo de Pob! ¡Reciban a nuestro próximo participante! ¿Cómo te llamás, guachín? Ricardo ¿Y qué nos vas a cantar? Ricardo Dale, gas Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta ¡Qué garcha! Si tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un brrr En las pelotas Mientras tomo un vaso de coca Y vos te tomás La última gota De ricota ¡Gracias! Creo que acabo de escuchar la mejor canción De toda la historia ¿En serio me decís? ¡No! ¡Te cagué! ¡Sos horrible! ¡Tendrías que haberte visto en la cara! ¡Gracias! ¡Sos horrible! ¡Sos horrible! ¡Sos horrible! Gracias por ver el video.